¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos acá, otra vez nuevamente con la serie. Muy bien, gracias Eduardo. Recuérdanos tu Face, que podemos encontrar ahí todo. Sí, pueden visitar la página de capacitación inclusiva, pueden encontrar material de lengua de señas mexicana, frases, actividades para recorte, identificación, observación e inclusive los cursos que se aperturan dentro de la asociación. Ok, pues muy bien Eduardo, gracias, gracias por estar con nosotros. Y bueno, el día de hoy tenemos otro tema que vamos a hablar sobre la familia, las señas de familia y de algunos animales. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Claro, me parece bien. Bueno, pues vamos a comenzar con esta parte, bueno, este campo somático de familia. Vamos a ver la palabra o la seña de mamá. Como ya lo habíamos visto anteriormente, vamos a configurar nuestra mano dominante con la letra M o la seña de M, ¿vale? Vamos a configurar M y vamos a llevarla a nuestra barbilla de esta manera y en esta posición y comenzaremos a darle unos pequeños golpecitos y de esta manera señamos la palabra mamá, mamá. ¿M? M y damos golpecitos y esto significa mamá. ¿Vale? Seguimos con la palabra de papá. Vamos a configurar nuestra mano dominante con la letra P. Letra P. Y la vamos a llevar igual que mamá a nuestra barbilla y le vamos a dar unos pequeños golpecitos. Papá. Papá. ¿Sale? Seguimos con la palabra de hermano o hermana. Para hacer la seña de hermano vamos a colocar de esta manera ambas manos, las juntamos, los índices los juntamos y vamos a hacer un pequeño desliz de esta manera. Y eso significa hermano. Hermano. En realidad la mayoría de las palabras tienen una terminación masculina. Hermano, abuelo, tío, primo, sobrino. ¿Sale? Entonces para que nosotros podamos darle el indicador de mujer vamos a agregarle la seña de mujer. ¿Sale? La seña de mujer va a ser como si estiéramos una D. La vamos a llevar en esta parte de nuestra mejilla, barbilla y vamos a hacer este pequeño movimiento hacia abajo. ¿Sale? Entonces, si nosotros estábamos diciendo hermano o estábamos señando hermano, solamente vamos a agregar la seña de mujer para indicar que es una hermana. ¿Sale? Hermano y hermano. Hermano. ¿Sale? Seguimos con la palabra de abuelo. Nuestra mano dominante la vamos a colocar con la letra A. La mano posterior la colocamos como en forma de puño. Lo único que vamos a hacer es colocarlo de esta manera y dar pequeños golpecitos así. Y esto es abuelo. Abuelo. Para decir abuela solamente agregamos la seña de mujer. ¿Sale? Y es abuela. Abuela. Muy bien. Vamos con la palabra o la seña de tío y tía. Vamos a colocar ambas manos con la letra T. Y vamos a hacer este pequeño movimiento. Como si los golpeáramos. Y esto es tío. Tío. Y para decir tía solamente agregamos la seña de mujer. Indicamos que es tía. Tía. ¿Sale? Seguimos con la seña de primo. Vamos a colocar ambas manos con la letra P. Las vamos a contar de la misma manera que tío. Y vamos a darle pequeños golpecitos. Y esto es primo. Primo. Te pregunto. Para decir prima, ¿cómo lo haríamos? Sería así, ¿no? Muy bien. Perfecto. Estamos en el indicativo de que es mujer. Mujer. Y es prima. Ok. Prima. Perfecto. Seguimos con la palabra de sobrino o sobrina. Vamos a colocar ambas manos con la letra S. Vamos a juntarlos de esta manera. Una sobre la otra. Más bien el pulgar de la mano dominante sobre el índice de la mano posterior. Acá. Pero el puño cerrado. En posición de S. Exacto. Y vamos a hacer un pequeño desliz de esta manera. ¿Sale? Y esto es sobrino. 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 Y esto es. ¿Qué es? Sobrina. Sobrina. Muy bien. Sobrina y sobrino. Ok. Muy bien. Perfecto. Y esos son los integrantes de la familia, ¿no? Como los más cercanos. Los más cercanos. Hay otro tema bien importante porque, bueno, creo que todos tenemos mascotas. O los animales, por ejemplo, en los primeros grados de preescolar o de primaria son importantes. Entonces, ¿te parece que iniciemos con los animales? Claro. Vamos a iniciar con el más famoso que es el perro, ¿no? La palabra o la seña de perro. No sé si han visto cuando se le lleva un perrito cómo se la hace. Que le empezamos a hacer esto. Esta es la seña de perro. ¿Vale? Perro. Perfecto. Vamos con la seña de gato. Lo único que vamos a colocar es nuestra mano de esta manera en nuestra mejilla y hacemos esto. Como si fuera un máscarañado, arañando, sería como los bigotitos del gatito. Ah, ok. ¿Vale? Muy bien. Vamos con la seña de mariposa. Vamos a colocar nuestras manos de esta manera, en esta posición. Nuestros pulgares, más bien ambas manos así. Y vamos a colocar nuestros pulgares, a unirlos. Y vamos a hacer esto. ¿Vale? Y esta es la seña de mariposa. A ver, otra vez. Vamos a ver ambas manos de esta manera. Vamos a juntar nuestros pulgares. Exacto. Y solamente hacemos este movimiento. Ok. De mariposa. ¿Sale? Seguimos con la seña de caballo. Vamos a colocar la letra D. Lo colocamos de esta manera en nuestra cabeza y solamente hacemos un pequeño movimiento. Y es caballo. 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 ¿Sale? Vamos con la seña de burro. Con nuestra mano dominante vamos a configurar en letra B. Lo vamos a colocar de la misma manera que caballo. Y hacemos este movimiento. Y eso significa burro. ¿Sale? Seguimos con la palabra o la seña de pollo. ¿Sale? O pollito. Vamos a colocar dedo índice y dedo pulgar con mano dominante de esta manera. Lo llevamos a nuestra boca y solamente hacemos este movimiento. ¿Sale? Como del piquito del pollo. Pollo. Muy bien. Ahora seguimos con la palabra de víbora. ¿Sale? Solamente vamos a colocar dedo índice y medio de nuestra mano dominante. Lo colocamos en nuestra boca de esta manera y le hacemos pequeños círculos con ello. ¿Sale? ¿Sale? Ok. Y esto es víbora o serpiente. Ok. ¿Sale? Seguimos con la palabra de ballena. ¿Sale? Vamos a colocar nuestra mano dominante con la letra Y. Colocamos la mano posterior de esta manera. A ver, te pongo en grande. Espera. Ahí estás. Sí. Ya está. Y vamos a colocar la mano dominante de esta manera y vamos a hacer este movimiento. ¿Sale? Y hace como alusión a la cola de la ballena. Oh. ¿Sale? Y esto es como si fuera el mar de alguna manera. Y esto es ballena. ¿Sale? Ok. Muy bien. Bien, bien. Seguimos con la palabra de tiburón. Muy bien. Vamos a colocar la mano dominante de esta manera. Y la mano posterior la vamos a poner acá. ¿Sale? Si quieren acomodar poniendo el pulgar abajo. Y hacemos esto. Este movimiento de tiburón. ¿Sale? Ok. Muy bien. Ahora seguimos con la palabra o la seña de gallo. ¿Sale? Solamente vamos a utilizar estos pulgar, índice y medio. Bajamos anular y índice. Este, meñique, perdón. Y lo vamos a colocar a esta altura de la cabeza. Y nada más hacemos esto. ¿Sale? Y esa es la seña de gallo. Gallo. ¿Sale? Ok. Oye, Lalo. Gracias. Oye, te quiero preguntar otra cosa. También hay canciones, ¿verdad? ¿Te parece que en un próximo video nos apoyas con algunas canciones? Claro. O si quieren, pasamos una de una vez. Una. Y las demás para el siguiente video, ¿verdad? Ah, me parece muy bien. Comenzamos con una palabra de un animal que vimos en este momento. La de mariposa. Creo que la canción es muy, muy famosa. Sería mariposita. Pero, esta es la seña de mariposa. Pero, para indicar mariposita, como tal, de mariposa pequeña, es mariposita. Ok. ¿Sale? Está en la cocina. Esta es la seña de cocina. Ok. ¿Sale? Haciendo. Esto es de hacer. Chocolate. Muy bien. Para la madrina. Esta es la seña de madrina. Madrina. Con la letra M. Configurar ambas manos con letra M. Sí. Lo colocamos así. Y solamente vamos a hacer un pequeño cruce. Madrina. Ok. ¿Sale? Comenzamos desde un principio. Sería mariposita. Está en la cocina. Haciendo chocolate para la madrina. Muy bien. Ahora vamos a practicar la dactilología. ¿Sale? Que es poti. Poti. ¿Sale? A ver, te pone grande. Vamos a deletrear la palabra poti. ¿Sale? Que es la P. La O. La T. Y la I. ¿Sale? Y se repiten dos veces. Poti. Poti. ¿Sale? ¿Sale? Ok. Muy bien. Seguimos con pata de palo. ¿Sale? Vamos a hacer pata de pie. Pata de palo. Esto es madera. Ok. ¿Sale? Pata de palo. Muy bien. Ojo. De vidrio. Muy bien. Y nariz de guacamayoyo. Muy bien. Es una canción muy sencilla. Palabras. Porque ya viste que yo no soy muy bueno. Te vemos. Te vemos. Una vez. Seguirita. ¿Va? Va. Que va. Sale. Una, dos, tres. Mariposita. Está en la cocina. Haciendo chocolate para la madrina. Potí, potí. Pata de palo. Ojo de vidrio. Y nariz de guacamayoyo. Mucho. Ay, muy bien, Eduardo. Muchas, muchas gracias. Oye, hay que hacer otro video con canciones. Por ejemplo, para preescolar. Creo que es un buen momento. Y de verdad, yo no tengo más que agradecerte. Que siempre tengas tiempo para estos espacios. No, de que es un gusto estar acá y aprender. Digo, seguir aprendiendo con ustedes. Yo aprendo también de ti. No, gracias. Recuérdanos su Face para que vaya toda la gente. Le pido que vaya al Face, Eduardo, y le escriba, lo sígale, le dé like, todo. Claro, es capacitación inclusiva. Y como les comento, ahí pueden encontrar material para lengua de señas mexicana. Y los cursos que se van a aperturar este 2021. Entonces, pues, solamente estén atentos para seguir aprendiendo lengua de señas mexicana. Te quiero agradecer, Eduardo. Gracias, gracias por estar aquí. Y bueno, nos vemos en un siguiente video, Eduardo. Claro, sería un gusto. Nos vemos. Bye. 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 During the show. Dándole click aquí. Es importante activar todas las notificaciones. Si quieres recibir beneficios exclusivos, solo debes colocar tu cuenta PayPal o número de tarjeta y comprar. Eh, por favor. ... ... ... ...